Música Que terminamos, vamos a empezar, vamos a duplicar esas ganas, las expectativas, el mismo objetivo trabajar, nada, lo que tengamos que trabajar que por ahí fallamos el año pasado Con muchas ganas, con la preparadora física, con Lu Y bueno, después todo lo que es cancha, se sumaron muchas chicas Más allá de las que vuelven de las lesiones de a poco que tuvimos el año pasado En febrero estamos entrenando, metiéndole con ganas Con respecto al torneo, bueno, buenísimo, hay un montón de equipos nuevos, como dijiste Así que más ganas todavía, está buenísimo ver el crecimiento también Arrancamos siendo cuatro equipos y bueno, nada Bien, empezamos siendo un montón de nuevas, se cambió todo el plantel Cambiamos de T, preparadora física, así que nos estamos adaptando tanto a las compañeras Como a todo, todo nuevo Por suerte nos están dando más tiempo y un mejor lugar en la cancha Sí, somos un equipo nuevo con personas que se han sumado Pero en sí somos un equipo que jugó mucho tiempo juntas Y nada, la idea principal era reencontrarse, volver a jugar juntas Divertirnos En realidad Arrancamos es un equipo de caras nuevas en este torneo Pero de gente de mucha experiencia, chicas que hace más de 15 años que no jugaban Y vuelven al ruedo, así que nada, mucha expectativa y mucha emoción Porque el objetivo nuestro es disfrutar y poder aportar un poquito a este torneo Hay nuevas adquisiciones, así que estamos conociéndonos y empezando a jugar juntas Conjuntamente y bueno, eso, por ahora vamos progresando y bueno, veremos cómo sale el primer partido Hubo muchas incorporaciones en el club, que eso nos ayudó un montón a nivel club También hubo muchos equipos que se sumaron a la Liga Vamos a disfrutar el torneo Ya el año pasado también, lo disfrutamos bastante Cada partido corregíamos nuestros errores, a pesar de que perdíamos Pero fuimos mejorando, así Cada error que tuvimos, el otro partido lo intentamos corregir Y buscamos que nos salgan las jugadas Los que el entrenador nos diga y eso Va a estar peleado Va a estar bueno que seamos más Es más largo, lo podemos disfrutar un poco más Pero yo creo que igual le falta crecer un montón Y ya creo que hay partes que no dependen de nosotras Porque nosotros ya estamos dando todo lo que podemos Así que bueno, creo que seguir creciendo de esta forma es la mejor Nos pica la competencia, vamos a participar de torneos de Maxi afuera de La Plata Y nada, lo que podamos aportar a la Liga de La Plata Como somos muchas, nos quisimos sumar y queremos competir Nos pica el bichito de competir a todas Bueno, nuestro club se agregó la categoría 15 que no teníamos No, y nos vemos bien, con ganas de arrancar, de meterle Y más allá de, somos un grupo de compañeras, de amigas Que, bueno, que busca pasarla bien y a su vez Intentar seguir creciendo Creo que este año va a ser totalmente diferente Ya que hubo muchas bajas, jugadoras muy importantes Se fueron a diferentes equipos Así que por ahora estamos tratando de juntarse De progresar como equipo Y más que nada, bueno, formar un buen grupo Y que no haya ningún problema ni nada Bueno, la sesión, espero como siempre, más apoyo Siempre viene bien más Y, bueno, agradecer el lugar que nos están dando Como ustedes también Y, bueno, también bienvenidos a los clubes que se han formado Así que estamos muy contentas Todo el plantel femenino de mayores Hay muchísimos más otros equipos Esto de que nuestro torneo también haya cambiado Con algunas bajadas de equipo Otras nuevas incorporaciones Creo que el camino es ahí Las inferiores que cada vez son más clubes que están teniendo Muy bueno eso que está creciendo el básquet femenino Porque ya antes no había tantos equipos como ahora Me parece excelente que sigamos creciendo Que la plata, las mujeres siempre, digamos, presentes Y juguemos al básquet Que se siga ampliando, digamos, el número de equipos Que jugamos el torneo y que, nada Que cada vez se haga más competitivo Es la idea Creo que al básquet femenino le falta mucho Que, en general, el básquet le dé importancia Ya, o sea, nosotros estamos, creo que todas Tratando de darle mucha importancia al básquet femenino Pero falta del básquet en general Que le dé mayor importancia Que nos den un lugar, un espacio Que no tengamos los horarios que sobren Y muchas cosas más que pasa normalmente Por ser básquet femenino no más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!